¿Dónde prefieres que triunfe Tigres? ¿En la Liga o en la Libertadores? En la Liga y pues igual también en Libertadores, ¿verdad? Es igual los dos. Pues de preferencia, la prioridad que sean las dos, ¿verdad? A un momento en que se va a empalmar, sería preferente en la Libertadores, ya que no es algo que se juega todos los días. En la Libertadores, en la Liga cualquier año podemos triunfar. La Libertadores, ¿quién sabe cuándo volvamos a ir a la Libertadores? En la Libertadores, yo diría que al 100 en la Libertadores, al 100. No, en la Libertadores, porque la Libertadores es una copa mucho más grande que la Liga. Ahí sales y sales en todo el mundo. En lo personal me gustaría más en la Liga, porque esta es la Libertadores que es torneo extranjero, pero pues pienso que el torneo de la casa también te da mucho prestigio. Para mí las dos, pero de preferencia en la Liga. ¿En ambas? Digo, ¿el equipo está hecho para ambas? Pues yo creo que a todos nos gustaría que en los dos torneos, ¿verdad? Los dos son importantes y la Libertadores más por ser internacional. En los dos torneos, trae para los dos torneos y trae buenos jugadores, nomás nos faltan los goles, es lo único que nos faltan los goles. Tanto en Libertadores como en la Liga tienen que jugar bien y hay que ir por las dos copas. De regreso a La Peña Futbolística, muy contentos al ver la recuperación de tres amigos peñistas, como lo son Fernando Reyes Alcorta, Jesús Dueñez Dávila y Guarací Barbosa Da Silva. Los tres quedaron mejor que antes y desde aquí un gran abrazo para los tres. La Peñista Irene Ríos de El Roble dice, Ayer mis tres hijos llegaron llorando a la casa porque perdió Tigres. Ya ves lo que causan. José Guadalupe Escobar de Apodaca, soy tigre hasta los huesos, confío en ellos. Verónica Quiroga de Apodaca, ojalá que se recuperen los dos jugadores y que Yunino está muy guapo. Magali Lira de Huinalá, Yunino es el ídolo de toda mi familia. Vicente Chapa de Saltillo, ¿para cuándo regresa Yunino? Ya lo comentabas, ¿no? Sí. Mayo. Cinco o seis meses. Mayo por allá. Aurora Campos de Guadalupe, ya no le rueguen a Pulido, ya no lo necesitamos. Francisco Caballero de Apodaca, no hay nada como ser tigre. Carlos Moreno de San Pedro, extranjeros como Yunino siempre dejarán escuela. Moisés Villanueva de Guadalupe, Yunino, que te pongan una pierna biónica, pero ya regresa. Enrique Garza de Escobedo, esta está buena, dice. Propongo que Tigres juegue siempre de visita, ahí sí ganamos. César Chapa de Colorines, Miguel, ¿es cierto que Ferretti va a seguir en Tigres hasta que él quiera? ¿Les pregunta? Sí, bueno, Ricardo, yo creo que nos debemos sentir orgullosos de tener uno de los mejores entrenadores de México y me atrevería a decir a nivel internacional también que es una persona que lo ha demostrado en su carrera profesional como técnico. Y yo creo que la institución se siente ahorita privilegiada en tener a un entrenador y yo creo que él está contento con nosotros en la institución, así lo ha externado muchas veces y nosotros también estamos contentos con él. Entonces, ojalá que estén muchos años más con nosotros y que podamos tener muchos campeonatos más con él. Claro. Bueno, ¿cómo va la novela de Alan Pulido? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque esa es una novela de muchos capítulos. ¿Cuántas peñas necesitamos? ¿Cuántas peñas necesitamos? No, mira, yo creo que esto está... Siempre decimos lo mismo y esperemos que se termine la novela regresando a Alan Pulido a donde debe de estar, a donde tiene su contrato, pero ahí también es un proceso porque tiene que llegar y tiene que conseguir el visto bueno de todo el plantel porque con los que él quedó mal fue con sus compañeros y con la afición. Claro. Entonces nosotros no... Muy mal. Muy mal. Entonces tiene que venir y hablar con ellos. Ellos saben cómo platicar. Ellos tienen la suficiente experiencia como para agarrar a un muchacho desorientado y a un muchacho mal aconsejado. Tienen la experiencia. Si ellos no lo aceptan, no entran. Y la segunda es el cuerpo técnico. Y una vez que jugadores, cuerpo técnico digan, sí, entonces ya Miguel Ángel y tu servidor tomaremos la decisión final. Entonces se la aventamos al gran capitán. ¿Cómo aceptarían el regreso de Pulido? Si es que sea... Lo primero sería platicar con él y ver si realmente él tiene o tendría el deseo de regresar y comprometerse con la institución, con el equipo, con nosotros, cuerpo técnico y directivos, todo. Si él realmente regresa con estas ganas otra vez y con el comprometimiento, con el compromiso, mejor diciendo, pues no hay ningún problema. Es un muy buen chavo. Está pasando esto probablemente porque fue muy mal aconsejado y está pagando un precio muy caro por todo esto. Y bueno, si le toca regresar, pues creo que no hay ningún problema. Si él quiere regresar realmente comprometido con la institución y con lo que es el equipo, con la afición, con la gente, pues no hay ningún problema de parte de los jugadores. Increíble. Nueve meses sin jugar. ¿Quién pierde más, el club o el jugador? No, él definitivamente. Y en la edad en que está, donde ya había demostrado que podía ser titular en Tigres y titular en la selección y viniendo todo este año, Copa Oro y Copa América, es impensable que esto suceda. Ahora, ¿está registrado? Sí, definitivo. Llega mañana y juega, claro. Bueno, si el cuerpo técnico... Y los jugadores gobalan. No, pero está registrado. Sí, sí, sí. Sí, claro. Caso Guido Pizarro, ¿se va o se queda? Bueno, yo creo que lo de Guido ya lo saben todos los medios. Está aquí su representante. Hemos estado platicando. Y todavía no llegamos a cerrar el círculo completo. O sea, lo que siempre hemos hablado es que tiene que ser bueno para las tres partes para que se pueda dar un traspaso. Entonces, esperamos mañana seguir con esas pláticas y que sea lo mejor para la institución y lo mejor para el jugador. O sea, si es bueno para las tres partes. Es ganar, ganar. Y si no, pues bueno, él es parte de la institución. Estamos muy contentos como jugador, como profesional, como persona. Es excelente en todos los sentidos. Y bueno, se presenta una oportunidad y esa oportunidad debe ser buena también para nosotros. Sí, se va. ¿Llegaría el uruguayo Cristian Estuani? No, yo creo que no hemos dado el siguiente paso. O sea, siempre la prensa ha espectacular de jugadores y la verdad sería una falta de respeto estar hablando de jugadores en sí. Y han propuesto muchos nombres, pero primero tiene que darse el primer paso que es la salida de Guido. Si no hay esa, pues yo creo que sería imposible seguir pensando en el segundo paso que es la contratación de un delantero. Por cierto, hoy se aventó dos goles, ¿eh? Estuani. Sí, ¿tú lo sigues a él? ¿Cómo está? Sigo los resultados de España. Ah, en 3-0 le ganaron los periquitos. Al 3-0, ganaron. Alvería y 3-0, sí. Y él le metió los primeros dos. ¿Listo para ver los goles de Juninho? Sí, claro. Tú sabes meter goles, pero por si algún día se te olvida hacerlos, aquí está un maestro que te puede. Claro, sí. Al regresar de este corte. Ahorita nos vemos.